Bueno, este cese de comercialización de granos y hacienda para faena culmina el día jueves a las 24 horas. Bueno, es un reclamo por el tema del aumento de estos tres puntos de retención, pero también no solamente eso, el aumento de los derechos de exportación, sino que el campo se siente, el productor agropecuario se siente asfixiado por la tremenda presión impositiva. Esto ya lo hemos pasado, estos niveles de derechos de exportación, pero con otro contexto internacional cuando la soja estaba a otros valores, ahora está a la mitad del precio que estaba en aquel momento, y bueno, se siente además de la sequía también que nos está afectando. Bueno, es un combo bastante explosivo. Alicia, con respecto a la situación del campo, por ejemplo en el año 2007, ¿hoy podrían decir que están iguales o peor con respecto a esta lucha? No, en realidad es peor porque, reitero, en ese momento los precios a nivel internacional estaban alrededor de los 500, 540 dólares la tonelada de soja, hoy en el mercado de Chicago está a 300, es mucho menor, entonces en ese momento había 35% de retenciones, ahora es 33%, es bastante parecido, pero con el precio mucho menor, se hace insostenible. Además de esta situación, podríamos decir, como mencionabas anteriormente, que el clima no estaría ayudando, ¿esto generó pérdidas? Sí, ya de hecho, tanto la bolsa de cereales de Rosario como la de Buenos Aires anunciaron una pérdida en la cosecha de soja de 2 millones, aproximadamente de 2 millones de toneladas. Bueno, Alicia, con respecto al gobierno actual, ¿hubo algún diálogo previo a esta medida que ustedes tomaron? Sí, sí, la mesa de enlaces se reunió, después de insistir bastante, se reunieron con el ministro de Agricultura, Basterra, y bueno, en un principio parecía que se iba a llegar a un acuerdo y después, bueno, no, se suspendieron las ventas de granos, las declaraciones de ventas al exterior, y bueno, eso ya nos dio la pauta de que posiblemente había atrás un aumento de los derechos de exportación. O sea que, sin mercado, estamos entre feriado de carnaval, más el cierre de las declaraciones juradas de ventas al exterior, y ahora este cese de comercialización serían unas dos semanas. ¿Podríamos decir entonces que, específicamente, qué es lo que el campo exige en este momento? La disminución de la presión tributaria. Es a todo nivel, municipal, provincial y nacional, si bien la sufren todas las empresas, además si le agregamos un 33% de derechos de exportación a la soja, que es el principal producto que se comercializa y que se siembra, se produce, es muy fuerte. Más el desdoblamiento cambiario, nosotros cobramos nuestro producto, el producto que vendemos al dólar Banco Nación tipo comprador. Cuando los insumos, para cubrirse, generalmente, el que vende insumos lo vende muy cerca de lo que es el dólar blue. Si me tuvieras que explicar, en términos bien básicos, por qué afecta esto a todo el país, ¿podrías hacerlo? Sí, una menor producción, bueno, va a afectar, indudablemente, mucho, porque, bueno, van a ingresar menos dólares, porque se va a sembrar menos, se invierte menos, se resiente mucho el consumo en los pueblos del interior, porque, si bien, poniendo de ejemplo a Salto, es un pueblo agroindustrial, y está muy bien que así lo sea, porque tiene que ser en conjunto el agro con la industria, es así como se progresa. Pero, bueno, la parte del agro no va a estar muy presente, porque esto deja, influye un montón de comercios, desde lo que consumimos todos, todos los días, hasta, bueno, talleres, repuestos, maquinaria agrícola, ni hablar, porque tampoco ayuda el crédito, los créditos todavía están a tasas muy altas, entonces, bueno, es un retroceso en la actividad.